Bueno, yo respeto mucho, quiero mucho, es una mujer muy talentosa, pero vamos a decirlo, publica una foto muy sabrosona, es Laura Flores a sus 60 años de edad, publica esta fotografía para festejar y dice, no suelo publicar fotos así, pero en esta ocasión al cumplir 60 años quise hacerlo, una mujer puede verse tan bella como se vea a sí misma, quiérete, cuídate, haz ejercicio, aléjate de las drogas y alcohol y disfruta tu vida y agradece ser quien eres, gracias a Dios y bienvenidos 60 años, espectacular Laura Flores, como sabemos pues ella no la ha pasado bien recientemente con el asunto de su esposo, pero pues afortunadamente ella dice, me quiero, me amo y estoy orgullosa de este cuerpo y así como ella allá en casita usted está orgullosa. Ni la reconocí la verdad.